El Chapo Guzmán pagó 100 millones de dólares en sobornos al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, dos meses antes de jurar su cargo. Es la acusación que ha lanzado el exsecretario del narcotraficante, Alex Cifuentes, que trabajó junto a él entre 2007 y 2013. Joaquín Guzmán habría realizado el pago en octubre de 2012 y a través de un intermediario. El testigo ha detallado que Peña Nieto fue quien contactó con el Chapo para pedirle 250.000 dólares a cambio de suspender su búsqueda internacional. En una entrevista, la periodista de investigación mexicana Anabel Hernández, autora del libro Los señores del narco, asegura que es precisamente la corrupción, el lavado de dinero y todo el entramado que rodea al Chapo lo que es peligroso. El Chapo Guzmán no es nadie. Lo que es muy peligroso es este sistema que vive de él. Lo que es peligroso es todo este dinero que genera el mundo del narcotráfico que realmente nadie quiere que desaparezca. El juicio contra el presunto líder del cártel de Sinaloa se inició el pasado 14 de noviembre con acusaciones de sobornos pagados a funcionarios de los gobiernos de México, Colombia y Ecuador.